Con el impulso divino de una fuerza superior Ratificando su compromiso, lealtad y amor a la patria como cada 18 de julio La familia sandinista llegó a la Plaza La Fe para participar en la vigilia en Saludo al 4419 Reunidos en familia y sobre todo también parte de la militancia, jóvenes organizados La familia que se ha dado a esta cita, que se ha convertido este ya Nosotros le decimos, estas son las navidades sandinistas donde la familia se puede reunir Nos reencontramos también compañeros que hemos estado por mucho tiempo en las diferentes trincheras de lucha Nosotros le decimos Estamos entregándole la juventud sandinista a las nuevas generaciones que son los que tienen que tomar el relevo generacional Mi nombre es Mario Siria, soy el compa de la guitarra que cantó el 19 de julio de 1979 en la plaza Y hoy me siento yo muy emocionado de estar aquí Y siempre fiel a la bandera rojinegra, al comandante Daniel y a la compañera Rosario Vamos por una victoria A pie, en motos, vehículos, llegó la militancia expresando su alegría de vivir los nuevos tiempos De la mano del buen gobierno sandinista, que ha honrado a los héroes y mártires al hacer realidad los sueños de una Nicaragua libre en progreso y paz Familia en revolución, yo pienso que esta celebración no es solamente de hoy, de mañana, 19 de julio, es de siempre Las familias, vistiendo sus camisetas, pañueletas y gorras, alzando con orgullo y dignidad la bandera roja y negra La azul, blanca y azul, se comprometieron en seguir manteniendo la paz y seguridad de Nicaragua Avanzando en unidad con la fuerza de un pueblo que vence Como chileno y militante de izquierda, un honor, un orgullo, un compromiso Como decimos allá, una buena energía, rebeldía de estar con el pueblo nicaragüense En esta festividad tan hermosa como es el 44 aniversario Cada aniversario estoy aquí para las elecciones Vengo a cumplir como nicaragüense en dar mi voto y también en trabajar en las elecciones Y también nos organizamos en Costa Rica, estamos organizados como sandinistas Estamos celebrando el 44-19, la vigilia con todo el pueblo de Nicaragua, acá en la plaza A lo grande en esta fiesta que pica y se extiende Esto está comenzando mañana el 44-19 y siempre más allá Y aquí estamos congregados, la militancia sandinista, todos en la plaza En esta vigilia espectacular, con liberarte, bailando, disfrutando Todo en alegría, todo en familia, todo en comunidad, disfrutando a lo grande Este 44-19 de mi hermano Nesmer A medianoche el cielo se iluminó de colores Con los fuegos artificiales que dieron la bienvenida A esta gran celebración del triunfo de la revolución popular sandinista Que ratificó en un aniversario más Que Nicaragua es un pueblo que ni se vende ni se rinde 44-19 Con imágenes de Ibi Chortiz, Nesmer Rodríguez, multinoticielos Y esta paz el pueblo le agradece a Daniel y la compa Rosario Gracias por ver nuestro contenido Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros